Después de finalizada la etapa de instrucción a cargo del juez federal Claudio Bonadio, es después del sorteo, el tribunal oral en lo federal número uno, el encargado de llevar adelante lo que espera toda esta familia. El mes de julio, incluyendo mediados de julio, feria judicial de invierno, ya comenzarían con los temas vinculados a la causa, analizados, con las pruebas presentadas contra los acusados también analizados. Esta etapa que sin lugar a dudas, la del procesamiento, es la más esperada por todo un país. Veamos, ¿quiénes son los acusados, los imputados y de qué se los acusa? Son en total 28 los imputados, entre ellos 5 exfuncionarios, 22 empresarios ejecutivos y el maquinista de la formación 3772. ¿Quiénes son cada uno de ellos? Vamos a rescatar los más importantes entre los nombres, los rostros más conocidos. Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte entre el año 2003 y 2009. La imputación que sobre él recae es la de administración fraudulenta y estrago culposo, seguido de muerte, esto es por no controlar el funcionamiento de los trenes, el destino de los fondos y no tomar, hacer caso de las advertencias de distintos organismos. Además, Juan Pablo Schiavi, también exsecretario de Transporte entre 2009 y 2012, la misma imputación, la de administración fraudulenta y estrago culposo, seguido de muerte, este último funcionario, en funciones, valga la redundancia. En el caso de los empresarios de los 22, el más destacado es Claudio Cirigliano, titular de TVA y Cometrans, empresa que tenía la adjudicación del servicio. La imputación es administración fraudulenta y estrago culposo, también seguido de muerte. Y el maquinista, Mario Córdoba, la imputación es solamente la de estrago culposo, seguido de muerte.